Se que nunca me quisiste, se que nunca me adoraste Se que solo fue un capricho y que de mi te burlaste Ahora se que estoy sufriendo, por culpa de tu querer Fue mentira tu cariño, que falsa fuiste mujer Hoy vienes arrepentida, implorándome perdón Que sorpresa da la vida, ya yo tengo un nuevo amor No reprocho tu cariño, solo tengo compasión Los recuerdos que dejaste, el tiempo ya los borró Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Por eso es que en mi vida, para ti no habrá perdón Que duro ha sido el destino, lo siento por ti mujer Yo seguiré mi camino, con este nuevo querer Vaya mami Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Las llevo dentro de mi alma, por culpa de tu desprecio cosa buena Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Yo seguiré mi camino, sufriendo esta condena Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Y que sabor señores, del grupo momento Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Las llevo dentro de mi alma, por culpa de tu destreza y cosa buena Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro Yo seguiré mi camino, sufriendo esta condena Las penas en mi alma, las llevo dentro muy dentro